Beauty, cada vez que se me acaban estos productos, yo es que entro en verdadero pánico. No puedo vivir sin ellos. No sé si te pasará a ti, pero necesito vivir con todos estos productos. Esto es para echar una risa, no dar matices tanto, por favor, que nos tomemos muy en serio lo que vemos en las redes sociales. Pero bueno, dentro de los productos que utilizo habitualmente, por no decirte, prácticamente a diario, hay productos que cuando ya va quedando el culillo, hay una parte en mi interior que se enciende una luz, se pone una banderita roja en plan, atento que ya te quedan dos o tres usos, así que empieza a colapsar y entro en pánico. Uno de los productos que son mis favoritos es el formato de las perlitas de Lenore, Unstoppable, y este es el perfume fresco. Este es el que me gusta a mí. Este es el olor del cielo, de haber llevado una vida limpia y pura. Tú vas ya llegando a la puerta de San Pedro y yo creo que ya te va llegando este olor, a limpio y puro, porque el cielo tiene cólera, sí. Así que esto lo compro yo en Amazon, es el formato XXL, que estos son 510 gramos, que esto te dura un montón y cuando lo utilizas marca la diferencia especial. Prendas un poco más sintéticas, la verdad que en el momento que empieza a moverse la ropa es que es una maravilla. Chaquetas, sudaderas, cosas así gorditas, gruesecitas, la verdad que se nota muchísimo la diferencia. Incluso en el trabajo, cuando llevo puesto algo recién lavadito fresco, una chaqueta o algo, me dicen que bien huele a suavizante. Y yo, no es suavizante, es esto, ¿vale? Esto no está patrocinado, esto vale casi 10 o 15 euros, depende de la oferta. Lenore Colmin. Otro producto que no es de la marca, es decir, este lo he comprado porque es que se me ha gastado, pero bueno, estos formatos llevo ya utilizándolos un tiempito y la verdad es que para mí son muy necesarios a la hora de la ducha. Este en concreto es de la firma Bioderma, me costó creo que fueron 14 euros en Druni. Esto es un litro, es un litro. Esto es un limpiador para el cuerpo, tacto aceite que emulsiona, hace un poquito de espuma y se comporta casi como un gel, pero súper respetuoso, es hipoalergénico, pensado incluso para las pieles más sensibles. Lo puedes utilizar en rostro, cuerpo y mano, es decir, que es un formato bastante grande que puedes repartir por la casa y tienes una opción no tan secante, especialmente esas pieles súper secas, pieles muy atópicas, pieles que obtienen el picor por la sequedad, que ahora empezamos ya con las duchas un poco más calientes porque ya entramos en el frío. Entonces esto va a ser tu mejor amigo. No hace falta que compres este de esta marca, pero sí el formato, que sea un formato líquido, que sea un aceite lavante, un aceite limpiador. Yo no lo he usado en la cara, pero si os interesa puedo hacer la prueba porque imaginaos, si esto funciona bien como limpiador para la cara, que vale 14€ un litro, yo creo que ya nos estamos ahorrando muchísimo en el primer paso de la limpieza, que es muy importante la rutina. Así que muy recomendado. Dependiendo de la red social que es la que estéis viendo este vídeo, si te interesa déjame un comentario que te haré llegar los enlaces, ¿vale? Otro producto que se ha convertido parte de mi ritual, nunca mejor dicho, no, Sol, es esta bruma de ritual. Este es el ritual de jamán. Ellos tienen una fragancia increíble, a mí el ritual de sakura también me gusta mucho, pero es que... Esto huele súper fresco, me encanta. Esto lo utilizo yo, lo puedo utilizar incluso en el cuerpo como una fragancia corporal, pero yo lo utilizo para la almohada, para mi ropa de cama, para el momento de yo acostarme, que esto me ven a mí, este olor así a ritual, que me encanta, que me da gana de morder la almohada. Ritual, me colmi también. Una de mis fragancias que ya sabéis que es que me entran taquicardia en el momento que ella va por aquí. Por suerte mi madre lo sabe y ella es precavida y ella me cuida. Y tengo aquí otro completamente nuevo, ¿vale? Que no es la caja que esté vacío, que no os troleo. Tengo aquí otro, ¿vale? Así que esta es mi fragancia favoritísima, si me seguís por el canal ya lo sabéis. Tengo también otra que es 7 de Loewe, que también ya estoy entrando en pánico porque le queda un poquito, un poquito, pero bueno, esta es Touch de Burberry. Llevo utilizándola, la conozco, diría yo, casi 17 años más o menos, casi nada. Y desde entonces es que no me falta. Otro producto que desde que llegó no me puede faltar, especialmente los otoños y los inviernos, en verano me da un poco casi igual, es el peeling de Ordinaria, alfaderosí ácido. Este producto para mí es que se ha convertido en parte de mi rutina de mantenimiento. No lo utilizo siempre, yo sé cuándo me hace falta, pero cuando lo utilizo es que la verdad es que mi piel lo nota muchísimo, le sienta muy bien, la deja muy pulidita, muy libre de textura, me descongestiona muy bien en profundidad los poros y siento que realmente pues sí es muy efectivo y no hay nada mejor que esto, calidad-precio. Te recomiendo además, te recuerdo ahora que tenéis toda la web de Ordinaria con un descuento importante en el mes de noviembre, ¿vale? Un filtro solar que no me puede faltar son los de Biore, ¿vale? Este es el formato que estoy utilizando ahora, que es un formato bastante grande. Yo lo que he hecho para hacerlo más cómodo, que muchos de vosotros me habéis dejado en los comentarios del vídeo anterior que es donde enseñaba este formato, creo que me resulta más cómodo el formato anterior. Por mililitros o por gramos, este sale mucho más rentable, entonces seguro que tienes en casa algún frasquito acabado. Yo he guardado este porque es que me parecen ideales, de hecho ahora no han cambiado los formatos de Ceramide, de Niche Beauty Lab, pero bueno, esto es un formato de pompa, no es sin aire, pero lo echas aquí, que es súper fácil. Y tienes aquí tus 30 mililitros de protector solar que incluso si te vas de viaje, pues yo me llevaría esto. En vez de esto, ¿vale? Pero bueno, que sepas que hay opciones y si hay algo que consumen mucho, que gastan mucho, como en el caso que para mí lo principal por la mañana es el protector solar, pues yo lo compro a grané, ya a un palé directamente. A mí que me venga ya el barco entero que cruce medio mundo con protector para mí, para el beauty. Y este vídeo no sería este vídeo sin el corrector de ojeras. Es que de verdad, yo prácticamente no bajo a la calle sin corrector de ojeras y es muy raro. En plan, gente muy conocida a mí cuando me ha visto, gente que amo, amigos míos, cuando me han visto sin corrector de ojeras a veces me dicen ¿Tienes mala carilla? Y digo, no. Es que voy con la cara a lavar. A ver, yo voy con la cara a lavar, pero un poquito las ojeras me las corrijo, ¿vale? Es que es verdad, es que si no, no sería yo. El corrector de ojeras y el protector solar son mis imprescindibles por la mañana. Así que también tiene que estar en este vídeo. Bueno, espero que te haya parecido interesante este vídeo. Ahora solo queda que me dejes en los comentarios qué productos tú utilizas habitualmente. Y de verdad, cuando te queda un culillo ya empieza uno con la taquicardia a decir no me apetece gastarme el dinero que vale, pero es que lo necesito. Estoy seguro que alguna fragancia saldrá, algún pintalabio, algún rímel... Os leo en los comentarios.